A menudo me preguntan, muy a menudo, ¿qué recomiendo en LinkedIn? Y yo creo que siempre son tres pasos. El paso de generar, primero hacer un análisis de tu público objetivo, quién es tu cliente, luego posiblemente de tu producto, es importante, cuáles son las bondades del producto, cuál es, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros llamamos la propuesta de valor. O sea, ¿por qué nos tienen que comprar a nosotros y no a un tercero? En segundo lugar, luego construimos el perfil. En tercer lugar, hacemos una estrategia de contenidos, o sea, ¿qué voy a explicar? Porque LinkedIn es que te vean, lo repito mil veces. Y en cuarto lugar, me he perdido la numeración, posiblemente sea el cuarto, es una estrategia de contacto, tanto de contacto de respuesta por si contactan, como contacto de invitación, como protocolos de contacto de respuesta si establecemos conversaciones. Mi nombre es Juanjo Bengual, estoy en linkedin tutorial.es y en linkedin.es, llevo desde el 88 en marketing y desde el 2007 gestionando LinkedIn de empresas a nivel profesional y os aseguro que al final la venta no ha cambiado. Tanto que le llamen social selling o el palabra que quieras ponerle, lo cierto es que la venta sigue siendo establecer conversaciones y no cejar en el intento, es importante, hay que persistir, porque una buena venta no es una cosa que funcione como un sprint, es más bien un maratón. Hoy hablaremos de las cabeceras. ¿Qué tienen las cabeceras de bueno? ¿Por qué son importantes? Las cabeceras, al final, son ni más ni menos que un espacio donde alguien aterriza. Por lo tanto, yo le doy muchísima importancia a la cabecera. ¿Por qué? Si le das importancia a tu web y quieres que quede bien, que quede impactante, que tenga un CTA, una llamada a la acción, que esté bien diseñada, que explique precisamente en esos ocho segundos que van a ver tu web desde un móvil, que explique en esos ocho segundos de captar la atención, pues quién eres que ofreces, cuál es tu propuesta de valor y que haga algo, pues todo eso sucede también en esa página de aterrizaje que se llama perfil profesional o perfil personal, si quieres llamarlo de alguna manera, inclusive el perfil de empresa. Por lo tanto, las cabeceras son muy importantes. ¿Qué es lo primero que va a ver alguien que aterrice tanto desde un móvil como desde un fijo, un ordenador de sobremesa, a tu perfil? Pues lo que va a ver será tu foto y esa cabecera que está aquí detrás. Hoy hablamos de las cabeceras y cómo, precisamente, tener una cabecera. Voy a hablar mientras, en los que veáis el vídeo, en plandeenfoque.com, podéis ver perfectamente las cabeceras que os pongo de ejemplo. Si no, en linkedinpost.es, donde recibiréis cada cierto tiempo un email, veréis que podéis ver ahí precisamente las cabeceras, unas cabeceras bien diseñadas. Pero para mí, la cabecera tiene que tener cuatro o cinco cosas, puntos que tienes que tener en cuenta. La primera, que tiene que ver homogeneidad con tu marca. Si tu marca es roja, pues que la cabecera que sea roja, una tonalidad roja. Si tu marca es... Creo que me he explicado bien. La segunda, que en ese golpe, en ese golpe de atención, cuando aterrizan en tu perfil, seas capaz de impactar y que, ojo, eso es lo difícil, sintetizar es lo más difícil. Seas capaz de decir quién eres, qué beneficio aportas, a quién lo aportas y cuál es tu diferenciación. Lo vuelvo a repetir, es que es importantísimo. Si yo entro en una página y solamente visualmente nuestro cerebro detectará dos o tres frases y, además, resumirlo todo en una coctelera que tenga muy poco texto y que esté señalizado con bullets o con puntitos o con estrellitas o con tal. Todo lo menos infantil posible es algo que cuentes cuentos o escribas cuentos infantiles, por decirlo de alguna manera. Tienes que ponerte los zapatos de tu cliente y saber cómo piensa, hablarle en su idioma y en su jerga y que te entienda. Hay que buscar ser entendido. Hay que buscar que te entiendan. Y en esa cabecera tenemos ese espacio para explicar, muy breve, eso sí, y más en un móvil, para explicar todo eso que os he dicho. En linkedintutorial.es o en linkeders.es podéis acceder al webinar de cómo vender y de cómo hacer negocios según mi experiencia y también podéis acceder a estos y a otros contenidos. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo de Juanjo Amengual y cuidar la cabecera que es vuestra landing page, vuestra página de aterrizaje de vuestro cliente. Que cuando vea, sepa de qué vais, vea homogeneidad, vea seriedad y acabe fijándose un poquito más en vuestro servicio, en quiénes sois y que de ahí salga una relación comercial. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Linkedintutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en Linkedin. Social Selling B2B. Linkedintutorial.es con Juanjo Amengual. ¡Gracias!